Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar de ese lado acompañándonos. A ver, lo notamos en casa, cada vez usamos más electricidad y como consecuencia necesitamos redes que soporten más consumo. Un gran desafío podemos decir, por un lado técnico y por el otro económico. Y una pregunta, ¿cómo está el sistema en esta Argentina con fuerte inflación? Ya empezaron a subir las tarifas, pero esos aumentos también se le agregan otros en el corto plazo. ¿Para qué? Para remunerar mejor a las distribuidoras. Esas empresas que en cada provincia llevan la luz a tu casa, empresa o también puede ser comercio. Los cambios que se vienen, nos lo cuenta hoy Horacio Nadra, que es presidente de ADERA, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Así estamos comenzando Energía Latam. Bienvenidos. Ya está presentado el tema, aquí estamos de vuelta con un interrogante del que estamos atravesados hace ya varios meses, desde que nos enteramos que va a haber aumento en las tarifas. ¿Cómo van a ser estos incrementos? ¿Qué va a pasar ante la creciente demanda de energía eléctrica si es que la misma aumenta? ¿Cómo vamos a ir hacia las energías verdes? Bueno, todo eso vamos a intentar responder hoy en este programa. Acuérdate que para nosotros es muy importante el ida y vuelta, consejos, preguntas, sugerencias, todos bienvenidos. Podés seguir actualizado toda la semana en el portal energialatam.com. Como cada domingo le damos la bienvenida a nuestra compañera Clédis Candelaresi. Hola Clédis, el gusto de saludarte como siempre. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos arrancando, voy a presentar a nuestro invitado, Horacio Nadra. ¿Qué tal Horacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, presidente de ADERA. Así es, efectivamente. Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? La distribución, cómo está comprendida en esa cadena que también tiene que ver con el valor, con el precio. Ya estamos empezando. Nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, Líder Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Siempre es positivo tener una mirada hacia el futuro en lo que a energía se refiere. Por eso, Clédis, cuando hablamos del futuro eléctrico, inexorablemente estamos hablando de cambios de reglas que se vienen. Sí, indefectiblemente, pero en realidad cuando uno habla del futuro energético, habla de un futuro donde la energía eléctrica tiene mayor presencia. Básicamente porque si miramos hacia energías verdes, vamos a dejar de quemar más tantos combustibles fósiles. Así que va a haber un aumento de demanda eléctrica, vemos autos eléctricos, etcétera, etcétera. Nos encaminamos inexorablemente hacia ahí, pero ese es el futuro. Lo que pasa es que para llegar al futuro hay que transitar el presente. A ver, la palabra del Congreso, ¿qué nos querés decir con esto, Clédis? Que hay dos artículos en el proyecto de presupuesto del año que viene, 2023, que dio mucha discusión a la Cámara de Diputados y que introducen dos cambios significativos para la energía eléctrica. Hay uno que solamente involucra de Noria de Sur, que abastece en el área metropolitana, la más poblada del país. Y es que se crea un ente tripartito para regular. Tripartito, ¿por qué? Ahí estamos viendo a Axel Quisidofa, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Porque se va a crear un ente de regulación y control de esos servicios en el que van a participar Nación, Ciudad y Provincia. En ese famoso artículo el Congreso lo que dice, las deudas hacia atrás se van a pagar en 96 cuotas. Pero hacia adelante, para poder equilibrar las cuentas, habilita, propisa, aunque no tiene competencia, aumentos en las tarifas de todas las empresas del país para que estén más holgadas y puedan afrontar esas deudas con el sistema. Esto fue reciente, ¿no? Dicen cuotas, decir, ocho años. Ahora, exactamente, exactamente. Eso hacia atrás, pero hacia adelante deberían tener más facilidad por el aumento de tarifas. Claro. Y por último, algo que es muy importante para conversar ahora con nuestro entrevistado, y es que tenemos que tener presente que la electricidad como insumo en el valor mayorista cuesta lo mismo para todo el país. Sin embargo, el precio que pagan los usuarios es diferente según la distribuidora, que tiene jurisdicción provincial. Por eso vemos acá en estos cuadros, ¿qué pasa con las tarifas que se están ajustando en este momento en base a la segmentación? Bueno, Córdoba tiene tarifas que duplican las del área metropolitana. Siempre nos decían lo mismo, ustedes se quejan, no saben lo que pagamos nosotros en el interior, con la electricidad, con el transporte. Exacto, con el respaldo del Congreso se viene un incremento en todo el país de distinta magnitud según la provincia en cuestión. Bueno, a ver, para ir entrando en tema, esta semana tuvo lugar el evento de distribución eléctrica, podamos decir, más importante de Latinoamérica. Y sería bueno, Horacio, que nos cuentes qué ha pasado allí. Bueno, efectivamente. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí. Gracias, igualmente. Sí, efectivamente, esta semana realizamos, hace unos días, el Congreso Internacional de Distribución de Energía Eléctrica, que lo realizó ADERA en conjunto con Casier, que representa realmente el evento más importante para la industria. Y la verdad que fue todo un éxito. En general lo veníamos haciendo cada dos años, intercalando con el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica que se hace en Europa, un año cada uno. No lo pudimos hacer en el 2020 por la pandemia. En el 2021 tampoco se pudo hacer y, bueno, finalmente ahora lo realizamos con un éxito de inscriptos, mucho interés, muchos trabajos técnicos de calidad. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que sucedió y, sobre todo, fundamentalmente en Argentina, por la temática del Congreso. Claro. Porque el Congreso estaba, digamos, el objetivo del mismo y, digamos, su visión estaba justamente orientado a la innovación y la tecnología para el desarrollo sustentable de la energía eléctrica, en un contexto donde la distribución, el sector de energía eléctrica en general, la energía en general, pero particularmente la distribución de energía eléctrica, está atravesando cambios y transformaciones trascendentales muy grandes. Que vienen de la mano, básicamente, de la expectativa de las personas, de los usuarios, de los clientes, de las distribuidoras y también de la aparición de tecnologías que hoy están prácticamente al alcance, digamos, las soluciones tecnológicas y los costos permiten ir implementándolas en forma masiva como los autos eléctricos, los medidores inteligentes, la generación solar distribuida en nuestras casas, que realmente están generando una revolución. Tenés más información. Ahora, para bajar un poquito más el tema de la tierra, que es algo que tiene que ver con la preocupación de muchas personas, ¿cómo impacta el valor de la distribución en las facturas que estamos pagando hoy en día? Bueno, las facturas que enviamos, básicamente, tienen tres componentes. Están los impuestos, por supuesto, que los dejamos por el momento de lado, y de lo que queda la tarifa propiamente tal, sin impuestos, está dividida básicamente en dos cosas. Por un lado, el costo de abastecimiento, que incorpora todo lo que está vinculado con la producción de energía eléctrica, es decir, la generación. El costo de las centrales eléctricas, del capital, la operación y mantenimiento de las centrales, y fundamentalmente, quizá el costo más alto, el combustible que se utiliza para producir energía eléctrica. Sumado a eso, dentro de lo que es el abastecimiento, están los costos del transporte, porque toda la generación del país se vuelca en un gran sistema de redes de alta tensión, podemos pensar como una autopista nacional, toda la energía va ahí, se distribuye por el país, el transporte la lleva a las distintas provincias, y en las provincias las distribuidoras se cuelgan de alguna manera del transporte para hacer la última milla o los últimos tramos hacia cada uno de nuestros hogares. Entonces, esa parte es el abastecimiento. Y el tercer componente es el costo de distribución, propiamente tal, que nosotros lo llamamos en la jerga técnica el valor agregado de distribución, que ese sería el ingreso, el único ingreso con el que cuestan los distribuidores de energía eléctrica para operar, mantener y expandir el sistema. Entonces, son tres componentes, y más o menos, la distribución eléctrica pesa entre el 35% y el 40% de una factura, más o menos en la actualidad pesa mucho. Perdón, pero si uno escucha a las generadoras, las generadoras no están conformes con las condiciones del mercado a pesar de los subsidios del Estado, y uno escucha a las distribuidoras, vos representás a las distribuidoras de todo el país, tampoco lo están porque dicen que... Un clásico de la Argentina de nadie esté conforme. Claro, y mucho más cuando hay inflación, perturbación de precios, y ustedes creo que sostienen, corregime si me equivoco, que en realidad la inflación le hace subir los costos mucho más de los que están subiendo las tarifas finales. Hay un número, y un número que sea aplicable a todo el país, habiendo tarifas tan diferenciadas, que podría satisfacer esa necesidad. Es decir, si las tarifas aumentasen en esta proporción, las distribuidoras estaríamos fantásticas. En primer lugar, creo que es importante destacar que la regulación, la generación y el transporte son actividades que se regulan a través y a partir del gobierno nacional. Son actividades federales que tienen regulación a través del ENRE, del Secretario de Energía de la Nación, mientras que la distribución eléctrica es de dominio de jurisdicción provincial. Por eso hay distintos esquemas regulatorios, si bien todos ellos son muy similares, porque todas las provincias de alguna manera están adheridas al marco regulatorio nacional, que es la ley 24.065, los esquemas de regulación son provinciales y cada una de ellas tiene su regulación bajo el mismo paraguas. Perdón, por eso no puede ser que algunas provincias usan la tarifa eléctrica como un recurso para recaudar dinero que no necesariamente va al servicio. Como cordobesa de origen, digo, ¿por qué los cordobeses pagan el doble? No necesariamente. Quizás porque PEC utiliza dinero para algún otro... Para otros fines. Exactamente. No, no, no necesariamente. Una especulación. Sí, no, en general no es así, porque las reglas para el establecimiento de tarifa están en todas las provincias, en Córdoba también, digamos, están especificadas, y que la tarifa, digamos, el componente de distribución sea diferente en las distintas provincias responde exclusivamente o mayoritariamente a la estructura de costos que tienen las provincias, porque no es lo mismo, por ejemplo, tomando un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo tomar lectura de medidores en la Quiaca, donde quizás tenga un medidor cada 200 metros, que tomarlo en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que la realidad de los costos se reflejan de diferentes maneras. De diferentes maneras, efectivamente. Dependiendo de la provincia, de la ciudad. Dependiendo de la ciudad, de la provincia, está la composición geográfica. ¿Y hay un criterio de aumento de hacia dónde voy, de qué lado de la Argentina, para saber si va a costar más o menos? Vos pusiste la Quiaca. Jujo, ponele. Sí. Bueno, cada provincia determina la tarifa de mínimo costo posible. Claro. Porque la verdad que eso es lo que cada ente regulador hace una... Las revisiones tarifarias se realizan en general una vez cada cinco años, y durante esos cinco años las tarifas no se vuelven a calcular. Lo único que puede existir en un periodo de cinco años, hasta que se realiza la siguiente revisión tarifaria, es una actualización de los precios por inflación, en función de cómo evolucionan los costos del servicio. Pero no hay recálculos de tarifa durante estos... Y además, en las provincias, digamos, es muy difícil hacer comparaciones, porque además de las diferentes estructuras de costos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba tiene un sistema de transporte provincial de alta tensión que otras provincias no lo tienen, y que se incorpora esa estructura de costos adicional al esquema de la distribuidora. En algunas provincias se genera, por ejemplo, en las altas montañas, se genera energía con motores diésel, o con alguna otra fuente de energía que genera costos locales que posiblemente no están en la provincia vecina. Eso es lo que genera la disparidad. Cada provincia es un mundo respecto de cómo genera la energía. Tiene estructura de costos, lo importante es que todas trabajan más con las mismas reglas. Entendido. ¿Puedo ilustrar con un dato? En el caso, no estoy ensañada con mi provincia natal, ¿no? Pero en el caso de Córdoba, un usuario que consume hasta 200 kilowatts hora por mes paga una factura en octubre de 4.300 pesos. El mismo consumo en el área metropolitana está en 2.200 pesos. ¿Por qué ese privilegio? Es una brecha muy grande. ¿Por qué? 100%. Por eso es una brecha muy grande. Hay un doble efecto, Cledis, que por un lado, lo que comentábamos recién, que la estructura de costos de la empresa cordobesa de energía es diferente a la que puede tener Edenoria de Sur. Pero por otro lado, en la provincia de Córdoba y en la mayoría de las provincias argentinas, en este contexto inflacionario que ya lleva algunos años, han ido adecuando paulatinamente sus tarifas para que las empresas provinciales cuenten con los recursos para operar y mantener el sistema. Mientras que ese régimen de actualización por inflación, bueno, está un poco más atrasado en las empresas de GBA. Y ahí hay una mayor diferencia. Claro. Horacio, hablando de la energía del futuro, ¿cómo visorás que se van a adaptar las redes, digo, las aplicaciones, para que nosotros podamos, de alguna manera, saber cuánto estamos consumiendo, cuándo tenemos que parar? Decir, bueno, mira, consumimos día 20 de noviembre. Hasta acá tenemos esto. ¿Viste? Para hacer el cálculo como lo hacés con el supermercado. Así es. Bueno, justamente esa era la temática del congreso que hicimos. Ajá. Realmente hay cambios profundos que vienen de la mano, como decía antes, de los cambios culturales. Las personas, digamos, nosotros como consumidores de electricidad siempre habrá sido usuarios pasivos. Exactamente. La usamos, no sabemos muy bien exactamente cuándo se consumen los artefactos. Es la factura que viene a fin de mes. Nos acordamos cuando llega la factura, vemos más o menos cuánto sale. Y la verdad, lo que hicimos durante los últimos dos meses que estuvimos usando la electricidad, no lo tenemos muy claro. Tal cual. Eso en el mundo está cambiando. Hay unos cambios, unas tendencias muy importantes que vienen de la mano de la concientización por el planeta y por la necesidad de preservarlo. Y, digamos, también porque los costos de energía en los distintos lugares del mundo son más elevados. Sí, sí, sí. Entonces hay una conciencia de que es un recurso escaso. Exacto. Es un recurso relevante, muy importante para cada uno de los países y que se cuida. De transformar en algo consuetudinario también el hecho de ver cuánto estamos gastando. Así como tenés, como te decía, el colegio, la vestimenta, la electricidad también. Y no está mal. No, no, al contrario. Al contrario, creo que es algo muy positivo porque va de la mano la obtención de estos objetivos, el logro de estos objetivos muy importantes como el cuidado del planeta y el cuidado de los recursos estratégicos de los países. Y del bolsillo. Y el cuidado del bolsillo de cada uno de nosotros, por supuesto. Y bueno, ahí están apareciendo tecnologías como por ejemplo los medidores inteligentes que ya se están instalando en todos los países de la región. Y bueno, en Argentina esperamos paulatinamente en los próximos años arrancar también con ese esquema de reemplazo. Los medidores inteligentes nos van a permitir, porque el medidor inteligente es un medidor de energía muy parecido al que tenemos hoy. El medidor propiamente tal no cambia demasiado, pero se le incorpora un sistema de comunicación y de procesamiento de datos que nos permite conocer en tiempo real, en el mejor de los casos, de cómo se comporta el consumo. Una vocecita que te diga, cuidado, no sé, te invento. Y lo va midiendo cada 15 minutos, va armando la curva de carga y uno a través de aplicaciones en el celular inclusive va a poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Quiénes lo tienen? No, bueno, en Europa ya tiene una amplia... Hay países como, qué sé yo, me viene a la mente España, Italia, Alemania, donde el despliegue de estos equipos ya está a gran escala, creo que en Italia y en España prácticamente todos los medidores son así. En Brasil está arrancando, en Colombia, en Ecuador. Y en Argentina tenemos también iniciativas, planes piloto, y en algunos casos en Córdoba, por ejemplo. En Córdoba tenemos un despliegue a mayor escala, donde ya estamos probando la tecnología, conociéndola, para incorporarla gradualmente al servicio. Eso, bueno, ahí empieza la revolución de las redes inteligentes. Perfecto. Mientras transcurre esta revolución y se pierde las redes inteligentes, Guillermo está muy preocupado, justo y razonablemente, por el futuro. Yo tengo alguna inquietud todavía... ¿De Córdoba? ...por el presente. No, no, de las finanzas públicas, de los 500.000 millones de pesos de deuda, que en conjunto tienen varias distribuidades en el interior del país y que se les va a cobrar en 96 módicas cuotas. ¿Vos crees que eso, en este contexto de escasez de recursos fiscales, de déficit y demás problemas que tiene Argentina, es justo que se le perdone de alguna manera a las empresas que se financiaron dejándole de pagar al sistema la electricidad? Mire, la verdad, Clevis, lo que está buscando, digamos, las autoridades regulatorias es tratar de resolver un problema que ya existe y que, digamos, mirando para adelante tenemos que resolver a los efectos de poder avanzar en esta mirada de la instalación de mediadores inteligentes, el reemplazo masivo de aires acondicionados y de heladeras que no son inverte, por electrodomésticos inverte, que si los cambiamos... Miren, un solo dato, ya vuelvo a la pregunta. No, 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 es interesante. No me voy a escapar. Te iba a preguntar por qué me vas a decir que puedo reemplazar mi heladera con freezer. Si cambiamos, si hicimos una cuenta en la asociación, si se reemplazaran todos los aires acondicionados convencionales que hay hoy instalados en el país, que es mucho, es relevante, por aire acondicionado es inverter, nos ahorraríamos como país un mes de generación de electricidad. Explique a la gente qué es inverter, para los que no saben. Inverter es, bueno, una tecnología que... El aire acondicionado tradicional funciona on-off, digamos. Se prende cuando el timer, digamos, cuando el medidor de temperatura, en realidad, está seteado a una temperatura inferior al ambiente, el aire va al máximo. Hasta ahí lo sé. Cuando llega, se apaga. Cuando se corre, va al máximo. Entonces, va de cero a uno constantemente. El inverter es un motor que utiliza todas las posiciones intermedias. Entonces, va al máximo cuando está muy lejos, pero cuando se va acercando, va bajando la velocidad, de alguna manera, y su potencia, y la va adecuando. Y después la mantiene con pequeños ajustes de potencia a la temperatura regulada. Entonces, puede ahorrar entre un 30 y un 40% del consumo de energía. Es muy relevante. Está claro que la eficiencia energética, esa parte de la eficiencia energética es clave. Es muy relevante. La rigurosidad en lo que acabas de explicar. Ahora, para llegar ahí y poder avanzar con todos estos procesos, bueno, tenemos que, de alguna manera, ordenar un poco las cuentas del sector. La verdad de las cosas, la deuda que se ha producido de las distribuidoras eléctricas con camisa no es una cuestión buscada ni deseada por las distribuidoras. De hecho, el sistema eléctrico que funciona como lo conocemos desde hace 30 años, ha tenido un comportamiento de pago por parte de las distribuidoras y de los grandes usuarios excelente en la mayor parte de esos 30 años. Lo que sucede es que cuando se producen desacoples entre los ingresos del distribuidor, que no es la tarifa, sino es la porción, el 30% que hablábamos recién, mientras los costos se mueven, digamos, al compás de la inflación, bueno, los recursos son insuficientes para operar, mantener el sistema y hacer las inversiones, porque el sistema sigue creciendo, la demanda de potencia sigue creciendo, y la verdad de las cosas, no hay una fuente alternativa de financiamiento, las distribuidoras eléctricas no van al banco y con tranquilidad o con facilidad, o con facilidad, mejor dicho, obtienen un préstamo para, digamos, ir cubriendo esa brecha. O sea, la deuda tiene origen en esa cuestión. La verdad de las cosas, la deuda con camisas ya está salada, la operación, el combustible que se utilizó para generar en los meses donde se generó la deuda, ya se pagó. Lo pagamos los contribuyentes, en general. Claro, por eso el Estado Nacional o la caja pública, finalmente. Los contribuyentes, los pagamos todos los aportantes, los pagadores de impuestos. Y la verdad de las cosas, ahora hay que mirar hacia adelante y regularizar el pago a futuro. Entonces, esa deuda que existe, de alguna manera recuperarla en cuotas que no afecten tanto el flujo futuro de las distribuidoras, va a permitir que se paguen las facturas futuras para no generar nueva deuda y la cuota de financiación de esta deuda. Si la cuota fuese muy relevante, muy importante, si se cancelara en un año, supongamos, sería imposible realizar o se necesitaría un aumento de tarifas mayor para pagar esta deuda que, como decía, ya no genera costo fiscal. Ya, digamos, la deuda fue... El costo de la transacción económica ya fue realizado. Entonces, de ahí viene. Y esta solución permitiría, de alguna manera, viabilizar esa regularización. ¿Hay alguna condición para que no se vuelva a acumular una deuda grande, importante de... Estamos hablando de un grupo de distribuidoras, ¿no? No todas, no todas tienen el mismo comportamiento. ¿Hay alguna condición? Bueno, de alguna manera, el costo de distribución, de alguna manera, tiene que generar los recursos suficientes para hacer frente a los costos de prestación del servicio, ya sea a través de la tarifa o a través de asistencia del Estado. Es importante, digamos, aclarar que el subsidio, que tenemos todos los usuarios de electricidad en la Argentina, no es un recurso que va a la distribuidora. Es un recurso que va directamente, a través de CAMESA, a la producción de energía eléctrica. Entonces, acá lo que estamos viendo es... Hay que, evidentemente, ajustar el valor de distribución o, de alguna manera, acercarlo a lo que son los costos de prestación del servicio. Y hay dos fuentes de financiamiento posibles. Los usuarios o una asistencia directa del Estado. Bueno, ahí, digamos, la autoridad regulatoria deberá buscar cuál es la mejor solución disponible. Sin desconocer, y eso nosotros... En ADERA están asociadas 50 distribuidoras, prácticamente toda la distribución eléctrica de Argentina. Hay distribuidoras privadas, pero también hay muchas distribuidoras públicas, como EPEC, que es uno de nuestros socios importantes, porque es una empresa muy importante, EPEC. Y un montón de cooperativas eléctricas. Y la verdad de las cosas, esta problemática, es transversal a toda la industria, independientemente de cómo está organizada la empresa en cada una de las provincias. Y la solución, de alguna manera, es transversal a todas, a todas las industrias, a todas las distribuidoras. Por eso, en este caso, esta solución está buscando, de alguna manera, permitir la viabilización de la cobrancia a futuro. Sin desconocer de que hay un grupo de usuarios vulnerables en todas las provincias. Nosotros llegamos a toda la población, conocemos la realidad de la gente, porque estamos en la calle constantemente, que necesita continuar con asistencia del Estado con algún tipo de subsidio, para que el costo del servicio, de alguna manera, no represente un porcentaje relevante de sus intereses. Claro, para que no sea... Shockeante. Nos queda uno, dos, ponele. Una que nunca falla. ¿Viste? En el recital, la canción más esperada, que siempre rinde. Danos consejos, estamos sumando, ¿no? Dale. Para gastar menos. A la gente, nuestro público es muy amplio. Están los técnicos que nos miran, la gente más avesada, y el público en general, que está esperando una ayudita. Y reservate para una última pregunta de 20 segundos. Un minuto y un minuto, apelando a tu brevedad. No hay ningún problema. Y consistencia. La verdad de las cosas, bueno, tenemos que primero tomar conciencia de cada cosa que hacemos en nuestro hogar, porque hacemos muchas cosas en automático, dejamos luces encendidas en automático. A veces encendemos, ahora viene el verano, prendemos los aires acondicionados para que se enfríe la habitación aunque no estemos ahí. Exacto. Esas son cosas que debemos ir evitando. Bueno, los famosos 24 grados, 23, 22 grados. ¿Cuántos grados tiene que ser? Habían dicho que con 22 alcanzaba. 22, 23, 24 grados parece una temperatura de confort razonable. ¿Pero con 22 gasto menos? Gastamos más que con 24, pero con menos que poniéndolo en 18. Claro, no, perdón. Gasto menos si lo seteo en 24. Exactamente. Claro, sí, sí. Exactamente. Ok. Después tenemos, si adquirimos electrodomésticos, hay que mirar el etiquetado de eficiencia energética. Ajá. Y hay que buscar, y eso es muy importante, hay que buscar electrodomésticos que tengan clase A, o A más, o A dos más. Y eso lo tenemos en las heladeras, y en los aires acondicionados, que son básicamente los dos más grandes, los que más... Eso y la iluminación, que debería ser reemplazada por LED. Por las LED, claro. Las LED claramente consumen muy poquito y ya... Gastás una vez, pero te dura mucho más. Te dura mucho más. No sé, digamos, dura mucho las lámparas. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas. Y además, tratar de aislar la casa, digamos, tener las ventanas cerradas, lo mejor aislado posible. Ese otro tema que en algún momento en Argentina tenemos que ver, que es el etiquetado de viviendas. Es interesante. No todas las viviendas... Hemos tratado, hemos tratado acá... Es muy relevante. Estamos programas enteros a hablar de eficiencia energética. Es un tema fundamental. La última cuestión, porque eso seguro no se trata en otro programa. Un ente que reúna a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia y a la nación para regular a las distribuidoras más grandes. ¿Te parece que es viable, que es políticamente factible y técnicamente útil? Sí, yo creo que sí, claramente. Y además, de alguna manera, hoy tenemos una asimetría entre las distribuidoras provinciales, que son reguladas por cada una de las jurisdicciones, mientras que de Norte y del Sur están reguladas por el Gobierno Nacional. Entonces, de alguna manera, trasladar la responsabilidad de la regulación a Ciudad y Provincia de Buenos Aires es equiparar la situación de todas las distribuidoras eléctricas del país. Claro. Y me parece, y claramente es viable, porque si el ente regulador está integrado por técnicos y profesionales idóneos y con experiencia, la verdad que la cuestión de la regulación se puede llevar adelante con todo éxito. Clarísimo. Horacio, muchísimas gracias. Fuiste breve, conciso en las últimas dos. Viste que cuando vamos acelerando, empezamos a apretar más los tiempos. Pero muchas gracias por habernos visitado. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que un gusto. Por favor, por favor. Y gracias, Clédis, compañera. Y a ustedes por estar allí. Si no, no habría programa. Nos vemos el próximo domingo por esta queridísima Casa A24. Que arranquen con toda la semana. Chau. 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 Chau.